Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre detalles importantes en la vida de la actriz Silvia Navarro que quizás desconocías. Ella nació en Guanajuato el 14 de septiembre de 1978. Actualmente tiene 44 años. Incursiona en el mundo de artístico, en el mundo de la televisión, con pequeñas participaciones en anuncios de pañales, fórmulas y leche en polvo. Luego de esto, su madre la llevó a distintas academias infantiles para que se formara en canto, baile y actuación. Cuando ella crece y se convierte en una hermosa adolescente, ya tenía bastante fijado el rol que quería tomar en su vida el de convertirse en una grandiosa actriz. Ella debuta en el año 1998 en la telenovela Perla. Allí interpretó a Perla Altamirano. Luego de esta telenovela, ella también participó en Catalina y Sebastián, La calle de las novias, pero sin duda la que la hizo con un título dentro de México como una grandiosa actriz fue Cuando seas mía, esta telenovela del año 2001, donde interpretó a Paloma y su personaje, se robó los corazones de muchísimos mexicanos y personas alrededor del mundo de distintas nacionalidades. Luego de este éxito, es contratada para más protagónicos dentro de la empresa TV Azteca, hasta que llega a Televisa. En Televisa, ella debuta con la telenovela Mañana es para siempre, donde interpretó el personaje de Fernanda, telenovela que actualmente está en retransmisión y siempre que la pasan es un éxito. Luego de esta grandiosa historia, ella protagoniza Amor Bravío, Mi Corazón es Tuyo, La Candidata, Caer en Tentación. En el 2018, al perder su contrato de exclusividad con la empresa Televisa, ella se va a los Estados Unidos a probar suerte y es contratada por Telemundo. Sin embargo, no tuvo muchísima suerte, la suerte solo lo tuvo el título de la telenovela, que se llamó La Suerte de Loli en el año 2021, ya que esta comedia dramática, por decirlo de alguna manera, fue un total fracaso en Estados Unidos, el cual le recortaron capítulos. La gente decía que ella no tenía ningún tipo de química con su protagonista, que era Osvaldo Benavides, que la actriz era más para melodramas serios y no tanto para comedia, porque ella lo intentó en Mi Corazón es Tuyo y se le dio muy bien, pero en esta telenovela no estaba muy bien dirigida, no estaba muy bien escrita y fue un completo fracaso. En el año 2015, Silvia Navarro se convirtió por primera vez en madre tras el nacimiento de León, fruto de su relación con Gerardo Casanova. Aunque no se sabe con qué precisión o cuándo terminaron su romance, por primera vez la actriz habló recientemente sobre el papá de su hijo y lanzó un contundente mensaje. Durante una entrevista con la revista People en Español, la protagonista de exitosas telenovelas detalló que su carrera como actriz no solo ha sido un éxito por su talento, sino también por el apoyo incondicional de su familia y del papá de su primogénito. Tengo la fortuna de contar no solamente con mi familia, que son mi primer apoyo, incluido el papá de mi hijo, que es parte fundamental para hacer las cosas. El apoyo de gente que siempre está a mi alrededor, que trabaja conmigo y que son amigos, gracias a ellos es que pude moverme porque obviamente las jornadas laborales en los proyectos televisivos son de muchísimas horas y si tuviese al lado un hombre celoso o controlador, no hubiese podido tener la carrera que tengo. La actriz también habló de su hijo León destacándolo como lo más bello que ella tiene en su vida y que es un niño bastante educado y que quizás en un futuro muestre gusto por las cámaras y lo veamos en alguna telenovela. Cabe destacar que esta actriz es de pocas polémicas, poco se ha visto envuelta en algún escándalo, simplemente en la telenovela Mañana es para siempre que fue grabada durante el año 2008, ella tuvo una especie de problema con Fernando Colunga debido a que una escena de beso ella tenía un chicle en la boca y esto disgustó al actor quien fue con los ejecutivos a reclamar porque la actriz tenía un chicle en la boca y le había parecido algo asqueroso. Sin embargo, fuera de este escándalo no, porque es una chica que es bastante centrada con lo que es su trabajo y además ella con su vida privada es como que muy, la resguarda muchísimo, fíjense que el padre de su hijo que ya se separaron no se supo mucho, simplemente que tuvo su hijo y ya, no publicaron ni siquiera muchas fotos juntos. Durante el confinamiento por la pandemia, de ustedes saben este virus que atacó a todo el mundo, muchos famosos hicieron algunas revelaciones importantes y aquí viene uno de los temas que siempre ha perseguido a Silvia Navarro donde el fanático y la prensa cuestiona muchísimo su sexualidad. Hay quienes la tildan de lesbiana, hay quienes la tildan de bisexual y ella simplemente no como que ha obviado un poco esas preguntas o esas dudas de la gente y se le respeta porque si lo fuese ese es problema de ella y nadie tiene que meterse en eso. Pero el 17 de junio del año 2020, Silvia Navarro sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en Instagram donde celebraba el orgullo gay. Esta foto la publicó al lado de una mujer y la imagen causó bastante impacto y la gente comenzó a preguntarle si era bisexual, si tenía una relación con esa mujer porque ella colocó te amo mi amor, hashtag puro amor, hashtag amor bonito, fue la descripción con la que la actriz compartió esta fotografía. Aunque muchos fans cuestionaron si Silvia Navarro estaba en una relación con esta mujer de nombre Aranza, otros afirmaron que simplemente es una amiga de Silvia Navarro y que simplemente son muy cercanas y toda la cosa. Yo voy a destacar que no es la primera vez que ella hace esto, ya que hace algún tiempo también publicó a otra mujer y al cual también le colocó como que la amaba mucho. A Silvia Navarro también como que le gusta un poco dar de qué hablar con respecto a ese tema. Yo creo que ella dice, bueno, esto es lo que piensan de mí, entonces voy a publicar imágenes para que ustedes entonces confirmen que sí, que sí soy lesbiana y toda la cosa. Es como que yo lo veo de esa manera. Sin embargo es algo que ella no ha confirmado, simplemente estas imágenes, porque es bastante como que explícita, porque se puede ver de fondo que dice gay love, o sea amor gay, entonces quizás sí nos estaría confirmando que ella tiene una relación con una mujer y quizás por eso la actriz es tan, es tan alejada de las redes, no comparte mucho, eh, tampoco como que no ha sido como que muy noviera, eh, todo como que va, va sumando para, para, para levantar un poco de sospecha, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque hay mujeres que no son muy novieras, que no, que no necesariamente tienes que estar con uno y con otro para que seas heterosexual, es algo realmente absurdo. De verdad que en este mundo cada quien tiene derecho a vivir su vida y su sexualidad como quisiera. Pero bueno, según una fuente cercana a la actriz, eh, ella está muy feliz, en una relación bastante estable, eh, es aceptada por su familia, eh, ama muchísimo a su hijo, es una excelente madre, es, es bueno, un excelente profesional obviamente, y ella está buscando como que regresar a la televisión luego de ese fracaso, ese error grandísimo en su carrera, que fue la suerte de Loli, ahora ya está otra vez como que resurgiendo de las cenizas, porque, porque es normal, todos los artistas, cantantes, todos tienen sus altas y bajas y, y de eso se trata la vida, yo creo que no nada más los artistas, todos tenemos altas y bajas y es lo más normal del mundo. Sin embargo, le deseo de verdad que, que sea un gran regreso, me contienda saber que, que es feliz con su pareja, que, que tiene una vida tranquila y que está evaluando varios proyectos televisivos, hay una serie con Netflix que está evaluando, un proyecto con Beats y otro para la televisión, una telenovela también bastante importante, que se rumora que sea Doña Bárbara. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta grandiosa actriz, quiero que me digas cuál de todos sus personajes o todos sus melodramas es tu favorito, te invito a que te suscribas a mi canal también y, por supuesto, me regales un me gusta.